Del día 23 al 27 de septiembre tendremos el Congreso Nacional e Iberoamericano de Guías de Turistas donde esperamos recibir alrededor de 250 guías certificados. Es un evento muy importante porque esto va a ayudar a que se detone el turismo sobre todo con la anuencia de gente especializada como son los guías. El motivo principal de haber formado nuestra agrupación es el que la gente conozca en Chihuahua que somos guías profesionales, que cursamos materias muy importantes para poder tener esta certificación. Es decir, no somos improvisados. Y queremos hacer notar esta distinción para que de esta forma la gente no tenga confusión. Dentro de los paseos que tenemos nuestros recorridos son con una explicación detallada con el tiempo necesario en cada lugar para que la gente que nos visita se lleve un recuerdo y conozca lo que es nuestra historia, nuestras costumbres y por consiguiente nuestras tradiciones. Y dentro de lo que precisamente tenemos en este Congreso es conferencias muy importantes donde vamos a dar realce a todos los aspectos históricos que ha vivido el país y que de una u otra forma hasta este momento han incluido en la economía y en la economía nacional. Tendremos conferencias con nuestros hermanos Menonitas, tenemos aspectos culturales de la cultura rarán, tendremos legislación turística. Y entre otras cosas lo más importante también es que esto nos ayuda para que cuando llevamos a cabo el refrendo de nuestra credencial de certificación requerimos tener un número de horas y en este caso este evento reúne 40 horas, por lo que invitamos a todos nuestros compañeros. Somos alrededor de 35 guías certificados los que insistimos en el Estado que durante mucho tiempo hemos traído lo que anteriormente el turismo en Estados Unidos. Entonces queremos invitar y sobre todo que la población de Chihuahua sepa que no hay nada mejor, las empresas que contraten un día certificado. Hay otro tipo de paseos que son paseos de entretenimiento, ¿verdad? Como lo son los camioncitos que van a ser alrededor. Pero el conocer Chihuahua es algo de una manera amena, por supuesto, que tengan un conocimiento de lo que están visitando. ¿Qué días es el Congreso? Del 23 al 27 de septiembre. ¿En dónde va a ser? Aquí en el Teatro de Cámara. ¿Y cuántos más o menos guías van a venir? Alrededor de 250. Muchas gracias. Gracias.